¡Suscríbete! Denton en base chico, pero de fútbol grande, apareció en el área, resolvió como los que saben, por eso es el 10 de la B, porque tiene todo el talento para ilusionar a los hinchas piratas, gana Belgrano, 1 a 0, al minuto de juego de este primer tiempo. Viene Wilches, conduce Wilches al matador, sigue Wilches, el juego de Bertoglio, bien por el mono, tiene talento, Bertoglio, Sánchez, pelota para Bertoglio, la domina Bertoglio, la pone por encima de Redia, sigue Bertoglio, ¡gol! ¡Gol de Tigre! Y llegó la más maravillosa música para el matador en el Kempe, Facundo Bertoglio, el mono, tiene talento, vaya si lo tiene, que se manda un jugadón para el empate del matador. ¡Facundo Bertoglio! Con el empate para Tigre al minuto 29 de juego de este segundo tiempo, 1 a 1 está la cosa en el Kempes. Garmarini, espera Luna al centro, viene al centro, Rincón que no podía, la sacó Lema, la recibe Rigodó y se metió en el área, Luna que la tiene, Luna, se la queda Heredia. Y se van a jugar 4 minutos más. Salida rápida de Heredia hacia Marquez, ganó Arzura. Se la llevó la oveja, lo habilita, Rincón, solo Rincón, sensación de gol, llega, llega, llegó, gol, ¡gol! ¡De Tigre! Y llegó la más maravillosa música para el matador en el Kempe, Sebastián Rincón. Al rincón de las ánimas y los recuerdos, sueños que genera el hijo del gran Freddy en la vida y memoria de los hinchas del matador. Que ese se va en un triunfazo de visitante en el Kempes, al minuto 45, Rincón le da la victoria Tigre 2 a 1.